¿Qué tal? Amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a la feliz. Está pasando por un excelente momento. Muchos asocian la pesca embarcada más vale al verano, primavera. Sin embargo, Mar de Plata tiene pesca durante todo el año. Como les muestran estas imágenes enviadas por Sergio de la firma Sandokan, donde se puede practicar tanto la pesca de media altura como la de altura con excelentes resultados. Se puede obtener gran cantidad de meros, chernias, salmones, besugos, en fin, una pesca cuantiosa y con un servicio de primer nivel. Incluye absolutamente todo. Equipo de pesca, carnada, bueno, el traslado y la asistencia a bordo, tanto de los marineros como de Sergio, para ayudar a estos pescadores felices que están en este momento aprovechando la pesca en Mar del Plata. Les recomendamos la pesca y los servicios de la firma Sandokan. Buen día, señores televidentes. Nos encontramos acá en el cruceo Sandokan, haciendo una pesca que denominamos pesca de altura. Este invierno 2023, porque la verdad se viene con todo. Un clima primaveral. Hace rato que no tenemos un clima así en un invierno. Así que está para aprovechar. La pesca está muy buena. Justo acá estamos pescando. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, desde acá a Mar del Plata los invitamos. Bueno, cuando quieran venir. Esta es una pesca que denominamos pesca de altura. Y bueno, es una pesca de todo el día. No hace falta tener una experiencia previa, sino que acá, aparte de brindarle los equipos y todo lo necesario para la pesca, también los asesoramos con el tema de las técnicas, digamos. Así que no hay que darle miedo y hay que venir a pasar un lindo día y a disfrutar acá de esta pesca hermosa que hay en Mar del Plata. Bueno, los dejo con algunas imágenes a ver qué están pescando. Gracias. 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 Vamos por más. Vamos por más. Sacalo, sacalo. Sacá el pescado. Y viene la manchita. Y viene la manchita por fin. Este es el que se te escapó el tiro anterior, mirá. ¿Eh? El que se te escapó el tiro anterior, eh. Mira qué pescado, campeón. Cuidado, campeón. Vamos. Bien. Contra, mirá. Fuerza ahora, eh. Ahí va. Doblece, eh. Doblece. Vino con otro, mirá. Qué genio. Levantalo. No, ponlo levantar. Dale, levantalo. Ponelo con esta banca, así lo vemos. Mirá lo que es el M.K. Dale, arriba. Impresionante. Impresionante, Salmonazo, que te sacaste. Felicitaciones. Bueno, estos son los tesoros del mar acá argentino. Los esperamos en busca de estas especies. Solta el mío. Ahora salgo el par. Excelente, la gente. Qué hermoso, Salmon. Una hembra, eh. Las hembras son amarillas. Y los machos son boteados. Ay, qué larga. Me voy por atrás de la M. ¿Y acá? Me parece que hay más calciancio acá. Uh, mirá qué hermoso mero. Mirá qué merazo. Tremendo ese mero. Arriba deuda. Bien. Muy bien. Mostrame ese pescado. No, no. No, no, no. Qué carita de fuerza, eh. Con la cara no lo levantamos igual, ¿no? Jajajaja. Hay que lo llevarte. Después peticamos. Jajajaja. Cuatro. Cuatro. Es real la línea. Pará, 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 pará. Mirá lo que es esto. Ahí tenemos color. Mirá, 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 mirá. Mirá qué lindo. Mirá ahí, mirá ahí. Está hermoso Salmoncito. Pescadores en plena acción. Todos clavando. Impresionante pesca. La verdad, un invierno hermoso. Hermosa la pesca, hermoso el clima. Para aprovecharlo, los esperamos acá en el cruceo Sandocán. Como siempre, haciendo pesca de altura, media altura. Tremenda pesca. Tremenda pesca. Todos vienen clavando. Todos vienen completados. Todos vienen completados. ¿Vis? ¿Pesó? Pesó. Me venían a laburar acá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ves? 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 ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Qué pasó? Venías invicto. Todos los tiros de doblete. Matame a esto también. Cosa de loco. Una cosa de loco. Y que venía que pesaba tanto. A ver. A ver. Mostrame. Muy bueno. Hermosos meros. Y acá. Otro meros. Y acá. Uy, mirá que lindo es. Levantalo, levantalo. Ahí está. Ahí está en el cajón. Mirá. Hermoso. Muy bueno. Bueno. Vamos a seguir pescando. ¿Qué va a hacer? Nos queda otra. Vamos, arriba los que ya todos tuvieron pica. Así que levanten, levanten así es un buen rapidito. Cuanto más rápido, más vamos a llevar. Los esperamos acá a Mar del Plata. Cero Sandokan. Disfrutando la pesca. Como siempre. ¿Qué decís a la gente, Lucas? Que vengan de visita a disfrutar de una pesca de altura. En esta época del año. Hermosa pesca de meros. Yernia, salmones. Los esperamos. Bueno. Los esperamos, como dijo Lucas. Acá estamos. Muy bien. Qué pesca, muchachos. Otro salmón. A ver quién lo sacó. A ver. Mi. Grande maestro. Hermoso salmón. Mirá cómo se está poniendo el día. Chicos, venga. Acá, ¿qué le decimos a la gente? Que vengan. Que vengan acá. Cruzero Sandokan. La tiene clara. Se va a sacar pescado que les gusta. Traspirar acá. Acá transpiran. La tienen clara. Los chicos laburan re bien. Cardado abundante. No tenés que relegar. Te ayudan cuando una pieza grande. Así que muchachos. Vengan a pescar. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias a todos. Cuidado. A ver. Qué hermoso salmón. Muy bien. Sí. Ahí está. Coblete. Para Mar del Plata. Muy bien. Coblete. Para que somos caras. Estamos. Esa grande chacarita. La viene a ver. Qué trae. A ver. Qué traemos ahí. Dale yo. Mirá. Mirá. Mirá cómo viene. Voy a soltar uno. Sí. Viene. Acá que tenemos. Otro mero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Bueno. Acá estamos. Nos esperamos. Un salto tal. Y da dos encima. Y enredado. Cuando hay pescado se arrega, ¿no? Mirá. Sí. ¿Cómo va? Enredado. Enredado. Pero bueno con pescado. Eso es importante. Pescado grande. Sí. No era muy grande. No era muy grande. Ah, era muy grande. Ah, mirá, mirá, ya se están quejando y traes dos, acá también, acá también, uepa, otra vez, mirá, a ver, uepa, qué bárbaro, ¿eh? Una sorpresa, siempre hay algunas sorpresas en el Crucero Sandocan, a ver, ¿quién sacaste? A ver, mostrame, un lenguado, qué lenguado, agarraste, amigo, qué lenguadazo, a ver, mostrame, guau, tremendo lenguado, muy bien, acá se dedicamos a los amigos del Club de Pesca Pinamar, ¿no? A ver, los invitamos, los invitamos a la comisión directiva, un abrazo, un saludo grande, y los esperamos acá en el Crucero Sandocan para compartir unas altas pescas, ¿eh? Qué pescadito te sacaste, ¿eh? ¿Escucharon? Qué pescadito te sacaste, ¿eh? A ver, mostrame el otro, mirá, tremendo, bueno, vamos por más. Y, ¿viene? Pará, 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 no, 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 bichero. Está bien enganchado. Ya. Es de ralo, ¿eh? Mostrame, lo. Y si sacaste el talbón al final, ¿te lo sacaste? Qué grande, ¿eh? Hermosa, una hembrita, hermosa. ¿Y? ¿Pelió? Peleo lindo. Bueno. Este va a la parrilla ahora. No olvidaste. No olvidaste. Buenísimo. Muy bien, muchachos. ¿Y? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? La gente de Pinamar, de pesca de Pinamar. Vamos. Vamos, todavía, acá pescando con Sandocan. La gente de Pinamar. ¿Y acá? Un doblete. Todo de dos. Bueno, ahí, el tamaño, el tamaño, ¡wapa! Este. Mira, qué mirás. Qué mirás. Necesita bueno, ¿no? Este va a la parrilla. Olvidaste. Olvidaste. ¿Y acá? ¿Acá sacamos también? ¿Qué sacamos? ¿Eh? ¿Tacamos vos ahí también? Ya, ya, ya. Muy bien. Ya, ahí lo estoy viendo. Acá está triste también, sigue trayendo. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Sí, ya no sé. Consulta. La gente me pregunta, ¿hay que tener experiencia para venir a pescar en el mercado? No. No. ¿Verdad? Acá se aprende enseguida. ¿Sí? Me enseñan todo. Bueno. Hasta hablar con los pescados y todo. Vamos, todavía no. Ojalá. Doblete, ¿te parece? ¿Doblete? ¿Vamos por doblete? ¿Lo vas a mover? ¿Vas a mover? ¿Otro más? Porque ya sacaste. A ver. Arriba. ¡Doblete! ¡Doblete! Y eso que no lo estudió mal. Qué grande, ¿eh? La primera vez acá, debutando. La primera vez. Bueno. Espectacular. La verdad, una pesca extraordinaria. ¿Qué sacaste? ¿Un salmón agarraste? Ahí está. Mirá. ¿Verdad? Mostrámelo. El segundo tiro. ¿El de segundo tiro? ¿El de segundo tiro? Doble. ¿Qué es que salmón? ¡Pah! ¡Qué genio! ¿Pesca acá, maestro? Bueno, acá. Pero usted tiene experiencia. Usted no es la primera que viene, ¿eh? Usted no es la primera que viene. Ya tenemos unas cuantas acá. 70 pesca tiene. Sí, más o menos, ¿no? Y sigue repitiendo. Bueno, se te cayó. Bueno. Bien, y se te cayó de bolsillo esto, amigo. Bueno, gracias. Muy bien. Chicos, ¿vamos a seguir pescando? Sí, vamos. Vamos. Bueno, estamos terminando la jornada acá en Mar del Plata, crucero Sandocán. Hicimos una pesca de altura. Vamos a ver los resultados, ¿eh? Acá estamos. A ver, muchachos. ¿Pescamos algo o no? No. Muéstrame. ¿Y cómo le fue? Cuenten un poquito. De primera. De primera. ¿De primera? ¿Lo recomiendan o no? Sí, recomiendan. ¿La pasaron bien? ¿Qué tocaste? Mira lo que es. No, y lo que hay. Lo que hay en los cajones. Muy buena pesca. Muy buena pesca. Muy buena pesca. No paramos. Los brazos he hecho pedazos. No paramos. Arriba. A ver, arriba los pescados que no aumentan la cámara. Muy bien. La verdad, un grupo fantástico. Los esperamos acá en Bar del Plata, crucero Sandocan, para vivir una experiencia única. A ver, acá, ¿qué pasa? Que no pueden levantar. No saben cuál elegir. No saben cuál elegir. Qué bárbaro, qué bueno. Sacamos lindos salmones, muy buenos melos. Mirá, un lenguado. La verdad, una pesca extraordinaria. Invierno, 20, 23. Que parece primavera. Porque la verdad que el clima nos está acompañando. Qué grande, acá, acá. Acá el hombre, es reincidente acá el hombre. ¿Eh? ¿La pasó bien? Están tengo localidad. ¿Lo recomiendan o no? Sí. ¿Sí? Vamos a decir a la gente que venga entonces. Que acá lo vamos a estar esperando para vivir. Una experiencia única y para sacar, si podemos, esos tesoros del mar, ¿no? Que es lo que buscamos. Bueno, muchas gracias muchachos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Aguante Sandokan. ¡Eh!